Tecoluca, tierra de heroísmo, memoria y esperanza. El municipio de Tecoluca del departamento de San Vicente, con una extensión de 284.65 kilómetros cuadrados, se caracteriza por tener una población luchadora con un alto grado de organización, que le ha permitido saber enfrentar los retos de su desarrollo. La fertilidad de su suelo y los tipos de propiedad agrícola han marcado la historia del municipio, pues la tierra ha sido el epicentro de sus dinámicas y cambios más importantes. La firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, permitió que el territorio de Tecoluca, especialmente el Bajo Lempa, fuera repoblado, provocando una de las mayores transformaciones territoriales y sociales en la historia del municipio, que ha contado con la ayuda y apoyo solidario de instituciones como la Fundación Cortes, Comité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador Criptes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y la Cruz Roja Internacional. Y de nuevo la tierra estuvo en el centro de esta importante transformación. El Programa de Transferencia de Tierra, PTT, incidió drásticamente en su distribución. Desde este nuevo vínculo con la tierra, y gracias a sus firmes tradiciones organizativas, la población de Tecoluca pudo reconstruir el tejido comunitario y, con esperanza, enfrentar los desafíos que han ido surgiendo después de 1992. Tecoluca es una tierra de heroísmo, memoria y esperanza. Esas son las fortalezas de un municipio que, en el presente, le permiten a su gente soñar desde el trabajo cotidiano y el compromiso comunitario con un futuro mejor. Gracias. 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 Gracias.